Vamos, haciéndolo encima, me gusta esta mejora de la gráfica que le hicieron a los drivers de envidia, hace que se vea bastante, mucho mejor el juego, vamos a ver, donde tengo que irme, allá vienen, tendré que dejarlo por aquí, vamos a recargar el arma, porque allá viene, viene uno, joder, tire mal, tire mal, tire mal, vamos a ver, vamos a ver si me voy, no, al suelo, al suelo, al suelo, tengo que hablar al punto de control, y ese punto de control no lo veo nada lejos, vamos, oh, oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda, no alumbres hacia acá, alumbres hacia otro lado, alumbres hacia otro lado, puto mierda, ahora soy yo que no lo veo a él, vamos a ver cómo me posiciono, ok, a dormir tío, a dormir, vamos a ver, a dormir tío, a dormir, vamos, vamos a llenarme a este niño, el punto de control, oh, lo lastimé, lo siento, lo siento, el punto de control no lo veo nada lejos, voy a hacer eso por misiones, aunque la misión esa creo que va a ser la más corta que haya visto en mi vida, tengo que hacerla así, de esa forma, que es lo que él está gritando, está llorando, está llorando, paz está muerta, paz está muerta, dice él, el Big Box, está cargando el gran Big Box, eh, creo que ya llegué al punto de control, señores, es una misión súper corta, estupendo, he llegado, vamos a lanzar al niño, trátalo con cariño, no es una basura, chico, ¿dónde está paz? está pasando los auriculares, oh, mierda, nada lindo lo que se escucha, está muerta, dice, ¿cuándo grabaron esto? es lo único que sabe decir, está muerta, le pasa el cassette, vamos a ver, wow, me gusta esta gráfica, me gusta esta gráfica, y eso, no lo estoy jugando al máximo, para no, para que no sea tan necesario, me pese tanto el video, bueno, bueno, señores, por lo que veo, la misión ha sido actualizada, hay otra, ¿qué es lo que me dice? otra misión, ¿cuál es la misión? creo que dice, el objetivo está, ¿dónde debe estar el helicóptero? y ya tengo que llevarlo, ¿no era aquí? si era aquí, vamos a ver, vamos a cargarlo, y aquí mismo, tengo que llamar a helicóptero, helicóptero creo que tengo que llamar, ¡ay, disculpa, disculpa! eeeh... 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 creo que era, es así ahí, la tengo que lanzar, eeeh... ok, tengo que ponerla ahí, lanzarla ahí, o no sé, ¡ay, mierda! pobre, el niño no sabe dónde se ha metido, o en cuál ha caído, o en qué manos ha caído, ok, ahí era, ok, esa sí era, esa sí era la posición, bueno señores, ese es el humo, vamos, a coger el niño, me imagino que soy yo que tengo que montarlo, y el helicóptero, y el helicóptero, y el helicóptero, ok, eso era lo que tenía que hacer, vamos a ver, vamos, ok, ahí es para subirme, y montar al niño, me lanzo, me quedo con el cassette, y aquí estoy, con la ubicación, actualizada, tengo el cassette, ese es el cassette, bueno señores, aquí dejaré, este gameplay, porque ya tengo que buscar a paz ahora, nos vemos en otra ocasión, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta, compartir mis videos, y, dándole me gusta, me agradecen, disculpen que todavía estoy un poco ronco, todavía estoy, hablando como hombre, bueno, nos vemos en otra ocasión, game over, 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 Gracias.